Bueno, bueno, que se macho, porque hay que sacar lo mejor la cosa. Sí, preguntaba si está bien. Sí, está vivo, sí, sí, está bien. Que no se mueva tanto. No te muevas mucho, che. No te muevas que te tenemos que inmovilizar. Que no se mueva tanto de adentro. Que se quede quieto como está, no vas. ¿Hay dos adentro? Sí, hay dos. Sí, hay dos. Sí, sí, cuando yo venía. Che, sí, me preguntó si viene de río. Sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias.